La manifestación celebrada este domingo en Madrid por el Día Internacional de la Mujer ha estado marcada por las reivindicaciones en favor de la igualdad salarial. Nosotros hemos propuesto una iniciativa parlamentaria para esta semana de acabar de una vez por todas con la desigualdad salarial. Desgraciadamente durante estos tres años y medio España ha retrocedido en los puestos de igualdad salarial efectiva entre hombres y mujeres. El fin de la violencia de género y la discriminación Este año lo que queremos reivindicar son las violencias pero no solamente la violencia machista sino la violencia del neoliberalismo de que no se están quitando la sanidad pública que no está funcionando la ley de violencia de género que es una demanda de la sociedad civil. Y en contra de los cambios en la ley del aborto. Leyes como la del aborto que están castigando los derechos de las mujeres me parece que es la obligación de los hombres defender precisamente la igualdad con las mujeres. A esta además del secretario general del PSOE Pedro Sánchez han acudido también personalidades políticas como Ángel Gabilondo o el candidato socialista a la alcaldía de Madrid Antonio Miguel Carmona. Desde luego lo que tengo que hacer es dedicarme a los madrileños dedicarme a las 59 mujeres asesinadas durante el año 2014 dedicarme a que en Madrid las mujeres cobran un 24% menos dedicarme a hacer un Madrid más igualitario dedicarme a hacer escuelas infantiles dedicarme a los madrileños. También han participado Tania Sánchez y el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno Alberto Garzón. Lo que estamos haciendo es reivindicar los derechos de las mujeres que son los derechos de todas las personas en realidad y por lo tanto es un día que no puede quedar en el día de hoy tiene que ser un día que refleje la lucha que se mantiene continuamente. La marcha que ha comenzado a mediodía en Cibeles y ha terminado en la Puerta del Sol ha estado encabezada por el Movimiento Feminista de Madrid bajo el lema Contra las violencias y el capital Feminismo Radical Nosotras Movemos el Mundo